Aunque la Navidad sea una celebración humana, nuestros perros se merecen más que las obras de la cena de Nochebuena. Hoy enlace la lista los mejores regalos de Navidad para tu perro. Los juguetes son, después del árbol, la gran estrella de la Navidad. Existen de muchos tipos, pero hay unos que últimamente se están poniendo muy de moda. Son unos en los que el perro tiene que conseguir, mediante su ingenio, sacar una golosina de dentro del juguete. Ideal para jugar con la mente de nuestro perro y sentirnos como el malo de Show. Si a nosotros nos regalan coches teledirigidos, ¿qué impide que le regalemos a nuestros perros mapaches por control remoto? Nada. La marca GoGoDogPal ha comercializado este juguete, o al menos lo comercializó durante un tiempo. Un mapache eléctrico por 300 euros. Cállate y toma mi dinero. Aunque ellos tengan su abrigo de pelos incorporado, nunca está de más regalarles algún trapito para las vacaciones. Los hay de muchos tipos, pero nuestro favorito es el de pirata. Hay hasta pajaritas, así que cuidado, que tu perro podría ser el más elegante de la comida de Navidad. Si tu perro es un animal complicado y tienes miedo de decepcionarle con tu regalo, tienes que optar por una opción segura, las golosinas para perro. Con las golosinas no conseguirás la excelencia, pero te asegurarás el aprobado. Las hay de chocolate, de helado e incluso con forma de tarta. Las golosinas de perro son como los calcetines para tu padre o la bufanda para tu madre. Un regalo infalible. Ahora que se llevan las cajas experienciales y con productos combinados, no puedes dejar pasar la oportunidad para regalársela a tu perro. Desde peluches hasta golosinas, pasando por champús o peines, tu perro encontrará todo lo que busca para su acomodada vida de perro burgués. Alguien dijo alguna vez que el perro no sería el mejor amigo del hombre hasta que no pudiera tomarse una cerveza con él. Pues bien, ahora gracias a la Bowser Beer, una cerveza especial para perros, el perro ya es oficialmente el mejor amigo del hombre. Eso sí, esto no te garantiza que te acompañe luego al karaoke. Si quieres alejarte del consumismo y quieres regalarle a tu perro algo hecho con tus propias manos, hazle unas galletas. Puedes regalarle cualquier otra manualidad, pero se la intentará comer, así que mejor galletas. Las puedes hacer de cereales, de pollo, de ternera, eso da igual, lo importante es que tengan forma de hueso. Más que para tu perro, este es un regalo para ti, ser humano cansado de tirar y recoger pelotas de tenis llenas de babas. Incluso si le enseñas bien, tu perro puede llegar a cargar la máquina él mismo, por lo que se convertirá en una mascota autosuficiente, es decir, un gato. Seguro que muchas veces has pensado en independizarte, pues tienes que saber que tu perro también. Por eso un regalo perfecto es una pequeña casita en la ciudad. Bueno, en la ciudad o en el jardín. Lo importante es que tenga su espacio, su intimidad y su wifi. Bueno, igual lo del wifi ya es pasarse. Si ves que tu perro anda agobiado y su ajetreada vida persiguiendo pájaros, escondiendo huesos, le genera problemas de estrés, el regalo ideal es que lo lleves a un spa. Un spa para perros. Que sí, hombre, es el último ladrido, digo grito, en cuanto a regalos para perro. Eso sí, no le dejes la tarjeta de crédito. ¿Cómo ves? Los perros son uno más de la familia, también en Navidad. ¿Y tú? ¿Qué regalos le robarías? ¿Qué regalos le robarías?